En este día, que es el día glorioso, las reinas roja y blanca se... O por el contrario, las reinas blanca y roja solamente enviarán a sus paladines al combate. No debemos pelearnos, hermana. Yo sé lo que pretendes. Crees que puedes poner ojitos de ternero degollado y me derretiré como hacían mamá y papá. Dame la corona, Hiradbet. ¡La corona es mía! ¡Soy la mayor! ¡Galimatazo! ¿Dónde está tu paladina, hermanita? No puedo. O por el contrario, no puedes no poder. Ni modo. Es el día fragarante. Este debe ser tu día. ¿Cómo se supone que voy a vencer a eso? Tendrás que acercarte más, claro. Enfrentarte a él cara a cara. ¿Qué tal ahí arriba? Está bien. Lo haré. Si he llegado aquí... Lo único malo, querida Alicia, es que no podemos ir contigo. Luchar contra el calimatazo. Es tu destino. Y solo tuyo. Pero podemos ayudarla, ¿no, sombrerero? Si podemos, lo haremos. Absolutamente. Estoy lista. Por mis bigotes. Tenemos que ayudarla. Desde aquí no podemos hacer nada. Pero, amigo, quizá desde... ¡Seguidme! Bueno, chicos, pues estamos en la batalla final. A ver qué hacemos. Vale, hemos reconstruido eso. Había por aquí, no había... ¿Dónde cojones está? Una escalera. Vale, aquí. Sube. Aquello de allí está girando. Habrá que pararlo. ¡Ah, mierda! Me he saltado. Vamos, vamos, páralo. Venga, Alicia. ¡Ah! Que no se ha parado todo. ¡Ay, qué cabronazo! A ver si puedo... Centrarme. ¡Joder! Es que quiero parar al primero. No, ese es el segundo. Tengo que parar al primero. Pero no se me señala el primero, tío. Señálate el primero. ¡El primero! Nada, que no hay manera. ¡Ay, que nos caemos! Vale, ahora. Pero, ¿y entonces qué hago? Pero si he parado el primero. Paro el tercero. Da igual. Si es que da igual cual pare. Pues no sé. ¿Y si sigo camino adelante? No sé. No sé. Es que no sé qué otra cosa hacer. Creo que se las estoy tirando al bicho, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Que me lo he saltado! ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡Vamos, joder! ¡Mierda! Asqueroso dragón este de mierda. Otra vez. Es que me lo salto. Le voy a lanzar unas cuantas. Vamos. Quita, que no veo. ¡Que no veo! ¿Se da desgraciado el tío? Que se me pone en todo el medio. Vale, mirad lo que he hecho. ¡Uf! Y todo porque me han matado a Alicia, no por otra cosa. Vamos, vamos, vamos. Corre, Alicia, corre. ¡Sube! ¡Vamos! ¡Uy! Casi fallo. No me he dado cuenta. ¡Vamos! A ver, he visto que hay invisibilidad allí. Corre, Alicia, sube. ¡Ah, es que cabrón! Vale. Eh... Mira para allá. Espera un momento. Bueno, yo creo que la cámara ahí a lo mejor lo pilla bien, ¿no? ¡No, joder! ¿Pero si las he puesto? Venga, hombre. Si las había puesto antes de que... De que fuera para allá. A ver, un momento. Tendré que hacer lo mismo que antes, entonces. Vale, lo tenía puesto y lo he cambiado sin querer. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¡No, no, no, no! ¡Mierda! ¡Venga, Alicia, corre! ¡Sube! ¡Sube para arriba! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! Se ha quedado sin nadie esta muchacha A ver, otra vez A reconstruir esto Ay, no me confundió Vale Ahora sí, vamos a lanzarle Mierdas de estas Ven aquí, ven aquí bonito Ven aquí Ay, que me ha matado sin querer Joder Bueno, me ha matado queriendo A ver que tengo que hacer Venga Uno Vale, se han puesto todos a la vez Mejor Bueno, ahora no sé qué tengo que hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Estas escaleras que consta que las he encontrado de casualidad Así y así de repente No lo tenía planeado A ver Alicia, yo te cubro Corre, sube para arriba Esa mía Amigo, vale, vale Un momento Tenemos que lanzarle esto otra vez Cada vez esto es más chungo A ver si me deja Que ahí no Ni polla Ah, vale Que es con Aquí Oh Ah, vale, vale Pero si no da tiempo Es imposible Bueno, aquí le estoy pegando ya A ver si me deja Mierda A ver Si no se va con Alicia No, no, no Mierda Se ha ido Vale, a ver Ahora le tenemos que golpear Vamos Ah, vale, vale, vale Ya sé lo que hay que hacer Vamos Vale ¿Le he dado? Dime que sí Creo que se ha quedado atascado un ratito Bien, bien, bien Eso es bueno Corre Alicia, corre Corre por tu vida Venga El escudo Mierda Le he dado A la U otra vez Sin querer H Vale Menos mal que me han dejado repetirlo Porque si no sería un coñazo hacer todo otra vez Irad Irad Vete Crimson Por tus crímenes contra el submundo Quedas desterrada a las tierras salvajes Nadie podrá mostrarte amabilidad Ni dirigirte la palabra No tendrás ni un amigo en el mundo Majestad Espero que vos no me guardéis rencor Excepto este Te acompañará en tu destierro Desde aquí hasta el fin del submundo Nos tendremos el uno al otro Este es el momento de tu deliranza, sombrerero ¿Deli qué? Deliranza Es un baile Prometí que solo volvería a bailar el día en que la reina roja fuera el fin y destronada Venga, Alicia Baila la deliranza conmigo Pero si no sé cómo es Bebe esto ¿Más poción? ¿Para qué es esta vez? Poción de deliranza, por supuesto Me siento muy curiosa Buen viaje, Alicia Te doy las gracias por todo Tienes nuestra eterna gratitud, Alicia ¡Alicia! ¿Dónde estás? Mi propuesta Exijo una respuesta No me casaré con Amis No me conviene Y además Hay demasiadas cosas raras Locas, maravillosas Y completamente imposibles Que me quedan por hacer Adiós, Absalem Bueno chicos, pues hasta aquí ha llegado esta serie La reina blanca La verdad es que parecía un poco Un payaso No sé, le han puesto una cara un poco extraña Y bueno chicos, espero que os haya gustado ¿Vale? Dadle like Suscribiros para más Y nos vemos en la próxima serie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!